Soy hijo del amor que me parió, ebrio de lágrimas, mis sentidos en su día se agudizaron El temor que me transporta al odio es no hallar amor o perderlo sin madurar sintiendo que me embaucaron Dale al play y al bombo y que reemplace cuando pare el latido emitido por este triste corazón No quiero verlos a todos llorando a mares, cántame una canción si es que quieres dedicarme a una oración Que estamos de paso por aquí mi niño, que si quieres ser feliz agarra por el cuello a tu sueño Y date prisa que el tiempo es un corcel joven que va al galope y no serás caballo viejo y bueno si dejas que se escape Solo triste y desnudo vine, sucio y también llorando sin dolor Solo triste y desnudo me iré si en el paso por esta tierra no aprendo todavía que es el amor Y no vengan a hablarme de caprillo pues yo solo concibo lo que en mi ser es pura pasión Lo que a paso firme da paso a los hechos y pisa el silencio cuando a mi me entona el diapasón Que suene la música de lo eterno, que cae en la pose y que hable de esta forma el sin voz Agradezco vivir en tu entorno, ya sea casualidad o me da igual que sea la obra de algún dios Es divina casualidad haber caído en esta verdad eterna Hay que saberla aprovechar, esta oportunidad no la volverás a ver más Es divina casualidad haber caído en esta verdad eterna Hay que saberla aprovechar, esta oportunidad no la volverás a ver más Desolado el paisaje, ven mis ojos intentando que esto cambie le echo un pulso a la vida Así me despejo de tensiones movidas, son el reflejo de mis abiertas heridas Hip hop desahogo, servidor el cuentacuentos de tus noches espero el aullido del lobo Ponerle el broche final a toda esta historia, sigmo aleante, asesino y robo Donde se encuentra la igualdad que no la veo, por donde se entra, por esa puerta grande Porque yo me da que fui a parar a los aseos Te aseguro que al partir ese palo de sal no estuvo entre mis deseos Este fraseo es a corazón abierto, os equivocáis y pensáis que no siento dolor Como un despierto, intentar fingirlo no fue un acierto El dolor remite con el tiempo, eso es cierto Es divina casualidad haber caído en esta verdad eterna Hay que saberla aprovechar, esta oportunidad no la volverás a ver más Es divina casualidad haber caído en esta verdad eterna Hay que saberla aprovechar, esta oportunidad no la volverás a ver más Gracias por ver el video